de la democracia. Continuamos con más información para todos ustedes y el dirigente político Enrique Capriles publicó un comunicado haciendo pública su renuncia al partido Primero Justicia asegura que la dirección nacional no tiene una propuesta política sólida en favor de la democracia. Mi compromiso con Venezuela y el reencuentro de la familia venezolana seguirá intacto, seguiré luchando acá en este país junto a nuestra militancia y dirigencia en los estados, municipios y parroquias para abrir caminos que conduzcan a un futuro mejor para nuestro pueblo. Fue parte de lo que escribió en su cuenta en la red social en la que además adjuntó el comunicado que ustedes ven en pantalla que indica que la decisión que expresó verbalmente en la reunión el pasado jueves 19 de septiembre se fundamenta en la pérdida de la visión de la junta, en la falta de unidad interna y condición colegiada. Además indica que la junta de dirección nacional hoy día no tiene un plan claro ni una propuesta política sólida que le abra caminos democráticos al país en tiempos de tanta turbulencia e incertidumbre. Les invitamos a todos y cada uno de ustedes a ampliar esta información. El comunicado completo está en nuestras plataformas digitales. Y el Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Nicolás Maduro emitió una orden de captura contra el presidente de Argentina, Javier Milei, en el marco de una investigación sobre presuntos delitos graves. La medida también incluye a Karina Milei, secretaria general y hermana del presidente, así como a la ministra de seguridad. La información se dio a conocer a través de un comunicado compartido en las redes sociales. El proceso judicial se inició tras una solicitud por parte del fiscal general del régimen, Tarek William Saab, que acusa a los funcionarios argentinos de delitos como robo agravado, legitimación de capitales e interferencia en la seguridad aérea. Según el TSJ del régimen, la orden fue emitida como respuesta a la presunta participación de estos en incidentes relacionados con un avión venezolano iraní retenido en Buenos Aires y luego trasladado a Estados Unidos en febrero. Y mientras esta sucedía, el presidente de Argentina, Javier Milei, inició la jornada bursátil de este lunes en Wall Street, el mayor mercado bursátil del mundo. Continuamos con más y agentes de Interpol capturaron en Bogotá a Francisco de Pinto y también a Chimiente Doménica de Pinto, ambos con alerta roja por su presunta participación en un desfalco millonario contra la petrolera estatal venezolana, PDVSA. La detención de los hermanos de Pinto se llevó a cabo el pasado 14 de septiembre en el aeropuerto internacional El Dorado. Los acusados son señalados de haber desfalcado al estado venezolano por 10 millones de dólares mediante su empresa Gabenplatz C.A., la cual recibió créditos de diversas instituciones. El objetivo era producir bombonas plásticas de gas, proyecto que nunca se concretó. De esta manera llegamos al final de nuestra emisión. Nos despedimos, no sin antes invitarles a mantenerse conectado a través de todas nuestras plataformas digitales y a suscribirse a nuestro canal en YouTube. Se despide de todos ustedes Alejandra Gómez. EFTV Noticias fue presentado por The Rejuvenation Bar. Revitaliza y rejuvenece. BeVox Now. Te conecta con lo que más importa. Orlando Salón and Spa. José Guerrero, abogado experto en inmigración. La Rejuvenation Bar.